Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de noticia de Killworld 2. Esta semana parece que nos estamos viendo más que nunca. Pues hoy, jueves día 12, hace aproximadamente una horita o dos horitas, se ha publicado la última información con respecto a la misteriosa tercera especialización de Enzo Dragons. Finalmente tenemos ya la Trinidad, ya se han desvelado las tres imágenes, las tres especializaciones correspondientes a esa imagen, ¿vale? Tenemos el Virtuoso, tenemos el Augurador y finalmente tenemos al desconocido de doble espadas que se ha revelado que va a ser finalmente la tercera especialización del Guardián. Vamos a comprobar ahora su vídeo porque no lo he visto, ¿vale? No lo he visto, quiero reaccionar en directo y tengo muchísimas ganas de verlo porque todo el mundo está súper hypeadísimo. Entonces, bueno, os recuerdo que en el directo anterior que he subido de Twitch, una especie de podcast, estuvimos viendo el visto, le estuvimos echando un vistacillo y analizando en detalles la del Augurador y la última información del Virtuoso. Ahora vamos a empezar con la especialización del Guardián, ¿vale? Vamos a ir analizando en detalle esta especialización. Luego pasaremos al Augurador, la del Necromante y finalmente haremos un último vistazo al Virtuoso muy rápido porque ya lo hemos visto bastante, ¿vale? Además os recuerdo que mañana viernes 13 a las 7 y media en horario español estaremos en mi canal de Twitch streameando el Guild Chat, esta conferencia oficial por parte de Guild Wars 2, por parte de Hernanet, donde los desarrolladores nos mostrarán un primer vistazo a estas especializaciones en profundidad para que el posterior día 27, es decir, el martes de la semana que viene, hagamos la primera beta, desde el día 17 hasta el día 21. Vamos a ver a esa misteriosa especialización del Guardián. Soy bastante lo que me preguntaba últimamente que dónde consigo estos vídeos con los subtítulos al español, ¿vale? Y es que las noticias yo las veo directamente desde Twitter, desde la cuenta oficial de Guild Wars 2 España en Twitter, ¿vale? Y desde ahí viene el vídeo con sus subtítulos al español, ¿vale? Me imagino que en sus redes sociales, como puede ser Facebook, también lo encontraréis, ¿vale? Si no, el vídeo pues lo tenéis en YouTube, pero ese sí que no está sustitulado al español, pero bueno, yo os lo pongo por aquí, ¿vale? Y vamos a echar un primer vistazo rápidamente al vídeo de, ¿cómo se llama? El Guardián, el Subyugador. Ojito, vienen nombres bastante interesantes, o sea, el Virtuoso es muy bonito, además es tanto en inglés como en español de virtuoso, el Virtuoso, ¿vale? El Augurador, Harbinger, y ahora tenemos el Subyugador. Atentos, vamos allá. Ay, madre, tengo muchas ganas, ¿eh? Tengo muchas ganas porque el Guardián es una clase que utilizo bastante, veamos. A ver, a ver, a ver. Ojito. Subyugador. Guau, dime. Esto es muy poco, un minuto es demasiado poco, ¿hola? Es demasiado poco, ¿eh? Vamos a analizarlo en detalle. Disculpad, he tenido que cortar porque tengo un gato delante, encima de la mesa, ¿vale? Entonces, si veis cosas raras en la cámara, no os preocupéis, es un gato. Pero un minuto ha sido demasiado, demasiado, demasiado poco. O sea, tengo que analizar bien en detalle esto porque tengo muchas ganas de ver todo el contenido pausadamente porque, desde luego, o sea, he visto que tiene una movilidad increíble, increíble, ¿eh? O sea, me extraña para ser un Guardián, o sea, lamentablemente con esto ya queda finalmente clarísimo cuál va a ser el icono de la especificación, estas espadas cruzadas con los tres puntitos. Supongo que corresponderán a las tres virtudes que tiene el Guardián, ¿vale? Lamentablemente mala noticia para los que aspirabais a que fuera un ladrón con doble espada. Pero ojito, porque esto no tiene por qué ser el fin, ¿vale? Ya sabemos que en expansiones anteriores se han repetido armas, véase, en Path of Fire teníamos el Spellbreaker con daga, el Bestialma con daga, teníamos, por ejemplo, al Miras con hacha, teníamos al Nigromante, no, el Nigromante llevaba antorcha. Pero bueno, que se han repetido en varias ocasiones las armas, ¿vale? Entonces eso no significa que no haya la posibilidad de que un ladrón tenga doble espada. Así que bueno, vamos a analizarlo en detalle, ¿vale? Pausadamente. A ver, a ver, a ver. Como estamos viendo de aquí para atrás en los vídeos anteriores, salvo en el del Nigromante, que ahora lo veremos, se ve que son humanos ya con sus facciones, con sus rasgos, son asiáticos, ¿vale? La del Nigromante lo veremos, pero es un Silvari. Atentos. El Subyugador. Los Subyugadores protegen el trono de Kanza con lealtad increíble. Ojito, ojito, ¿eh? O sea, eso significa que siga habiendo línea real o al menos un emperador o alguien de bastante poder en Kanza. O sea, que realmente siga habiendo una monarquía o algo similar. Pensamos que a lo mejor no, que todos esos tiempos de alguna manera se hubieran quitado del medio a la línea real o al emperador y tal. Se lo hubieran quitado del medio, pero no. Los Subyugadores protegen el... O puede ser que a lo mejor sea el lore de las especializaciones. Cada especialización tiene como una historia propia, ¿vale? O tienen un origen que no tiene por qué ser ahora actual, ¿vale? Puede que el Subyugador ya exista desde hace muchos, muchos, muchos años, ¿vale? Pero bueno, o sea, la típica clase o, digamos, la típica profesión, ¿no? La típica especialización de los guerreros más forjados en la batalla para que protegieran a su emperador, ¿no? A su, digamos, a la cabeza superior, ¿no? Que estuviera al mando de Kansa. ¡Ojito! Esto lo estuvimos analizando en detalle, ¿vale? Porque además, precisamente, en el podcast que subí ayer estuvimos viendo que, ya sabéis, hay pequeños teasers a lo largo de la historia de Guild Wars 2. Por ejemplo, Mundo Viviente Temporada 2 con el mandoble de Belinda. Se lo dio a Marjorie tras la muerte de su hermana. Y esa fue la especialización del Segador para la primera expansión, ¿no? Hay pequeños teasers que nos van revelando cuál es la posibilidad de que haya una u otra especialización o qué arma van a llevar. Estuvimos intentando, bueno, tras los acontecimientos de Sangre y Hielo, ¿vale? Tras lo que vimos que ocurrió con Almorra, la líder de la Vigilia. ¿La Vigilia? Sí, ¿no? La Vigilia era, me parece. Ahora acabo de sufrir un mental breakdown. Pero bueno, ya sabéis quién es, ¿no? Bueno, tenía unos ataques muy, muy, muy característicos, muy raros para ser una guardiana. Llevaba, lo estuvimos analizando, ya os digo, pasaros por el podcast de ayer. Llevaba espada-escudo, ¿vale? Era obviamente una guardiana. Y tenía una especie como de dashes muy parecidos a estos, ¿vale? Que dejaban todo el camino, toda la trayectoria de hacia dónde iba ese dash en llamas. Y aquí la verdad es que tiene una animación, un set de animación bastante, bastante parecido. O sea que igual, igual, igual la almorra no son las animaciones, pero un poquito parecidas, sí. Digamos. De repente, o sea, cuando ha hecho el dash, ha perdido las armas, ha perdido las dos espadas y están pegando con los puños. Y ahora las vuelven la patada, o sea, wow. Qué lástima que pierda calidad. Qué lástima que pierda calidad luego si no lo vemos sin los subtítulos, ¿vale? No tienen tiempo para jugar a la guerra. Le parece una amenaza al eliminar antes de que tenga tiempo de reaccionar. Son muy rápidos. Atacan directamente a sus objetivos con habilidades de movimiento rápido. Eso sí, eso parece el típico puño al suelo, así, y como si estuviera haciendo alguna clase de intervención. Ya sabéis que los guardianes tienen la intervención para teletransportarse a enemigos o a aliados. Y funcionó algo así. Estoy viendo que hay como muchas llamas, ¿no? Hay como muchas llamas. Buah, la patada voladora. Puede ser que sea una clase condiciones. Muy interesante, porque además parece que las hojas de las espadas están imbuidas en fuego. Voy a verlo en YouTube, que me imagino que está a mejor calidad. Y hacemos un rápido análisis, ¿vale? Al parecer el nombre en inglés se llama Willbender, que sería el subyugador, la especialización del guardián. Y vamos a ver en detalle, ¿vale? Que me imagino que aquí está bastante mejor calidad. Sí, me lo chenta, efectivamente. Vamos a ver en detalle, detalle, todo bien, ¿vale? Obviamente, aquí se ve muchísimo mejor el subyugador. Pero no sé si es la skin de la propia arma, ¿vale? Pero no habéis visto al principio. No sé si es que va dejando como esa especie de rastro luminoso, que me imagino que sí. Pero cuando se teletransporta, aparte de que queda la especie como de halo azul de las animaciones del guardián, parece que también están como imbuidas en fuego. De todas maneras, sus animaciones, ¿veis? Cuando se teletransporta, pierde las armas y es como si hiciera puños de fuego. Ojito, 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 ¿eh? Ojito a este símbolo, ¿vale? Eso podría ser la nueva virtud, tal vez. El símbolo de la nueva virtud. Recordemos que el guardián hace, digamos, que parte de su daño y parte de símbolos, ¿vale? Que son los que utiliza para, pues, para meter más daño a los enemigos, ¿vale? Interesante, porque además esto coincide con la imagen, ¿vale? Con la imagen que salían las tres especializaciones. Justo a la espalda del guardián salía como una especie de símbolo raro. Dejarme que la busque y os la enseño. Se trata de esta imagen. Esta es la que me refiero, que hemos estado viendo en anteriores momentos. Sobre todo, pues, cuando salió el virtuoso, ¿no? Y la verdad es que tras el primer vistazo que salía esta figura, esta silueta totalmente negra, no se veía esta especie como de símbolo detrás, pero ahora sí. Y, ojito, puede ser eso, una nueva virtud que a lo mejor causa quemaduras. Que veis que aparte de la propia animación de las hojas, tiene claramente como si estuvieran imbuidas frente de juego. La patada me, o sea, me mata. Luego, ahora vamos a ver también la de la del augurador, ¿vale? Porque realmente es que me parece que todas las especializaciones ahora van a ser súper marciales. Y me parece maravilloso. ¡Maravilloso! Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Me encanta la movilidad, o sea, me flipa. De verdad os lo digo, me flipa. O sea, se mueve súper rápido. Va a ser una armadura de placas. No es normal que sea tan rápida esta movilidad. Porque, bueno, tenemos, por ejemplo, el retornado, que sí que es cierto que cuando hace las esquivas, como que entra como en otro plano y tal, ¿no? Se mueve bastante rápido con las animaciones, por ejemplo, de espada y eso. Pero no es lo normal. O sea, el guardián tan rápido no se movía. Tenía saltos, como por ejemplo con el Dragon Hunter, con el F2. Tenía el tema de las intervenciones, que te transportabas hacia un aliado, hacia un enemigo. Pero lo que son dashes de este estilo. Tienes el teleport de la espada como mano principal, pero esta... Y esos círculos de quemadura muy interesantes, muy, muy interesantes. Se parecen más... Se parecen demasiado a las habilidades de Almorra. De verdad os sugiero que os paséis por el podcast que subí ayer, que estuvimos viendo el combate contra Almorra. Y se parecen bastante. O sea, no diré que son iguales, porque no lo son. Pero se parecen bastante. O sea, que realmente puede ser que haya utilizado el set de animaciones de Almorra, de ese combate. Y bueno, pues lo hayan implementado de otra manera. Recordemos que el guardián ya llevaba espada en la mano principal. Ahora es espada en la mano secundaria. ¿Vale? Eso hay que aclararlo. Porque ya os digo, ahí actualmente la build que se lleva con el Dragon Hunter es espada. Foco, por ejemplo. ¿Vale? Es como si embullera sus manos en fuego, ¿no? O sea, está muy bien. Muy bien. Y la espada voladora me flipa. O sea... Me flipa. Lo digo totalmente en serio. O sea, están pasando con las especializaciones. Están muy bien. Son todas... Súper, súper... No sé, súper ágiles. En fin. Creo que el Virtuoso es el único que parece que no destaca especialmente. Con su habilidad son muy ostentosas. Son muy bonitas. Son muy elegantes. Pero en cuanto a movilidad no hemos visto que tenga excesiva movilidad. Como podría tener con el Mirage. O como podría tener con los Telepots del Crono. Por lo que se ha visto. ¿Vale? Pero bueno. Vamos a hacerle un vistazo muy rápido. Maravilloso. Maravilloso. Y recordemos, por supuesto, la primera beta del día 17 al 21. Que también estaremos streameándolo. No os preocupéis. ¿Vale? Porque vamos a estar a tope en Twitch. ¿Vale? Pero vamos a ver ahora un pequeño vistazo a la especialización del Augurador. Harbringer. Bien. Pues el Augurador. Ya hemos visto esta noticia en detalle en el anterior vídeo de la nueva información de las especializaciones. Pero vamos a volver a ver. ¿Vale? Vamos a ver primero. Pues ya hemos visto el subyugador. Ahora vamos a ver el Augurador. Y finalmente vamos a terminar con el Virtuoso. ¿Vale? De forma muy rápida. Para tener agrupado en un solo vídeo toda la información disponible. ¿Vale? Ay. La verdad es que me gustan mucho. Todas mucho, mucho. Y han roto bastante con mis esquemas respecto a los iconos de cada especialización. O sea, yo en parte dije en su momento. Digo. ¿Y si? ¿Y si esta que parece? Al principio pensé. Digo. Esto parece como el típico cañón de una pistola de calibre grande. ¿Vale? Digo. Pues realmente parece. Pero es una poción dedicada a los elixires. Estos alquimistas que van a utilizar el Augurador como para bufarse. Para autoinfligirse esa plaga. Y de ahí poder entrar en el esudario. Veamos. El salto del tigre. ¿Veis? Son todas como muy... Muy a lo melee. ¿Sabéis? Muy a lo artes marciales. Muy a lo combate cuerpo a cuerpo. Realmente me da la sensación de que las armas como tal van a ser una simple excusa. Porque nada más que hay que ver, por ejemplo, después de hacer el salto del tigre, cómo empieza a pegar como si fueran ataques de taekwondo. En plan... Son muy vistosas. Son muy... No sé. Muy bonitas en realidad. Muy, muy vistosas y están muy, muy bien. Me gusta, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Yes. Yes, yes. Vale, pues vamos a ver el virtuoso. Bien, pues vemos el virtuoso. Son todas muy bonitas. La verdad es que tengo muchísimo hype. Muchísimo, muchísimo. Y estoy harta de verlos, pero no puedo dejar de ver los vídeos de todas las habilidades. Y por cierto, ese señor es mi papu. O sea, me flipa que te cagas. La verdad sea dicha. Es que es muy bonito. ¿Es sensación mía? ¿O puede ser que este señor, el fantasma de este señor, fuera un subyugador? O sea, tener en cuenta que va con doble espada y además tiene ese símbolo en su espalda que se parece bastante, bastante, bastante al símbolo que hemos visto durante el vídeo del subyugador, ¿vale? Ese símbolo cuando le pegaba, no sé si era la patada, un puño que aparece, ¿no? Cuando... Creo que es el puño, ¿vale? Cuando hace así hacia arriba como que pierde las armas, ¿no? Y hace esa especie de símbolo. Igual este señor era un antiguo subyugador o algo así, que protegía el trono de Kanza, un fantasma del trono de Kanza. Es bastante interesante. O sea, darme un momento para que ponga el vídeo y comparemos, el vídeo del subyugador y comparemos exactamente si es parecido al símbolo. Un segundito. A ver, vamos a ver rápidamente con el subyugador. Lo tengo parado en el momento exacto, ¿vale? Veamos. Sería en este momento de aquí. ¿Veis? Es el mismo símbolo, ¿no? Bastante, bastante parecido. No creo que sea el mismo, pero es bastante, bastante parecido. Igual es que ese señor es un protector del trono de Kanza. Ojito, interesante, interesante, interesante. Muy interesante. Vale, continuamos viendo el virtuoso. Un detalle que acabo de fijarme es que hablan de que infligen habilidades de condición, ¿no? En plan, como que ralentizan al enemigo y tal. Y es verdad, porque si vemos atentamente, cuando lanza ese, digamos, ese Shadagat muy grande, ¿vale? Ahí veis. Aparecen cadenas alrededor del enemigo. Eso significa que le ha generado una inmovilización. Pero lo que es una cadena, ¿vale? Una inmovilización, no una especie de congelado. No, no. Inmovilización. ¿Veis? Ralentizando a sus enemigos con condiciones y efectos de control. Por supuesto, un efecto de control obvio más que obvio es la cadena. Más luego la confusión que le puedan aplicar y demás. Y es verdad, tenéis razón. En los vídeos anteriores dije yo, ¿y este señor a qué viene? Este señor que hace el 5 de hacha, ¿no? Del guardabozque. Digo, este señor a qué viene. Y efectivamente, me lo comentaste y que es un fantasma que invocan al utilizar el foco. Ahí se nota mi, digamos, desconocimiento del mesmer. El inmovilizador es una de las clases que menos utilizo, ¿vale? Así que, bueno, tenéis razón y gracias por la información. Los mandalas, flipantes. Pueden siempre count on the solid forged dagger in their hand. Muy bonito. Yes. Yes. Muy bonito. Muy, muy bonito. La verdad es que... Esta expansión viene con cosas tochas. Cosas muy, muy tochas. Pero súper tochas. Y bueno, pues después de este vistazo rápido al finalmente a la trinidad desconocida. Aunque, bueno, no era tan desconocida porque el virtuoso lo conocíamos más que de sobra. Bueno, el augurador era el que ya nos fueron revelando cien de información el ayer, ¿vale? Pero hoy ya tenemos al subyugador. Dios mío, los nombres son como muy imponen, ¿no? Augurador, ¿no? Así como el presagio de algo malo. El subyugador, así como si fuera algo realmente... Bueno, hay que tener en cuenta que en Kanza siempre ha sido un continente bastante cerrado. Muy, muy cerrado. Muy hermético. Muy, digamos, exigente con todo que no fuera humano. Entonces puedo llegar hasta cierto punto que fueran los defensores del trono de Kanza, ¿no? Los subyugadores, ¿no? Como con mano férrea, ¿no? Pero bueno, me gusta, me gusta. Tengo pensado que la verdad es que se me ha ocurrido hoy sacar un vídeo. Ya sabéis que me dedico a los vídeos de lore, la historia oculta de lo que sea. Pues tengo pensado hacer una historia oculta de todas las profesiones y todas las especializaciones. Porque todas tienen su historia, ¿vale? Comenzaremos desde las profesiones core, del juego base, lo que son Elementalista, Warrior, lo típico, ¿no? Y luego nos centraríamos en las especializaciones ya, pues, de la primera expansión, de la segunda. Y finalmente cuando se revelen las de todas estas especializaciones de la tercera expansión. ¿Qué os comento? Pues que eso, que el viernes 13 mañana a partir de las 7 y media de la tarde en horario español estaremos en mi canal de Twitch con ese primer vistazo a todas las nuevas especializaciones, ¿vale? Y por supuesto, durante el 17 al 21 de agosto estaremos a tope con la beta, ¿vale? Recordad que uno de los buenos de esta beta es que podemos jugar el contenido ya existente con estas especializaciones. Podemos irnos a Raid, podemos irnos a Fractales, podemos hacer un montón de cosas. Así que estaremos durante estos días del 17 al 21 dándole a topísimo, tomando notas y tal. Y después del 21 estaremos a tope con podcast, que es donde haremos pues nuestro story crafting y sacaremos nuestras conclusiones, ¿vale? Queremos también saber, por supuesto, vuestra propia opinión, ¿vale? Así que no dudéis en pasaros y en contarnos qué pensáis, qué sugerencias tenéis, qué dudas, todo lo que queráis, ¿vale? De todas maneras, vamos a echar, justo antes de finalizar este vídeo, vamos a echar un vistazo a los iconos de las especializaciones de élite para ver qué nos puede ir faltando. Bien, 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 pues ya tenemos tres de los nueve iconos ya completamente desvelados. Obviamente el virtuoso se sabe, se sabe el augurador y ahora sabemos finalmente la del subyugador. Yo al traste con mi teoría de que estos tres eran una cosa, estos tres otros y estas otro, pero en plan esta era ligera, esta era ligera y esta era ligera, al traste, a la mierda. O sea, era más que obvio que esta bala sería demasiado, demasiado simple, ¿no? Y que sería, era muy obvio que no podía ser el nigromante. Entonces eso significa que a lo mejor puede ser el guardabosque con rifle, el elementalista con rifle, que la gente dice, sí, por favor, un elementalista con balas imbuidas en elementos. En fin, pues nada, tenemos el virtuoso, tenemos el subyugador y tenemos finalmente el del augurador, el del nigromante. Todos los demás la verdad es que ahora mismo me pillan un poco desprevenida. Yo quiero pensar que este es el guardabosque, que este va a ser el elementalista, que este va a ser el... Es que no lo sé, va a ser el ladrón tal vez, este va a ser el renegado, este... Es que no lo sé, ahora mismo estoy totalmente que no sé cuál puede ser cada uno. Yo tenía mi composición de lugar, pero ahora ya me he perdido completamente. Pero bueno, recordad que me podéis dejar todas las sugerencias y todo lo que queráis en la caja de comentarios. Siempre es del respeto, por favor, y espero veros a todos el viernes 13, ¿vale? A las 7 y media de la tarde para que compartamos todos el hype. Recordad que durante la transmisión va a haber sorteos muy jugosillos, ¿vale? Y si no, pues nos veremos en los próximos vídeos y, por supuesto, en mi canal de Twitch. Recordad seguirme en las redes sociales para estar al tanto de todo. Muchas gracias, como siempre, por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!